que uno de nuestros equipos habló hoy con el ministro de Obras Públicas sobre los avances en la construcción del hospital donde serán atendidos los pacientes por coronavirus, que queda precisamente aquí, en el parqueo externo de CIFCO. Esto fue lo que nos dijo el funcionario. El pasado 14 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de un tuit informó que CIFCO se convertiría en el primer gran hospital especializado para tratar a pacientes con coronavirus. Y hoy, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nos dio a conocer sus avances. Solo en el pabellón centroamericano vamos a tener mil pacientes, 800 pacientes de cuidos intermedios y 200 pacientes de cuidos intensivos. Adicional, van a haber otros pabellones que vamos a adecuar, por ejemplo, el Salón 1, que es el Salón Internacional, que ahí vamos a tener 100 pacientes de cuidos intensivos y vamos a tener otros pabellones que también se van a adecuar para poder tener todos los pacientes que el presidente Nayib Bukele ha solicitado para que sea el hospital más grande de Latinoamérica. La construcción del edificio de tres pisos donde vamos a tener 1,200 pacientes. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechando al máximo los recursos, aprovechando al máximo la capacidad instalada que tiene CIFCO para poder garantizar una mejor atención para los posibles pacientes de COVID-19. Entonces, en la parte del parqueo externo nosotros ya realizamos las excavaciones necesarias. Lo primero con lo que iniciamos fue demolición del pavimento, hoy estamos haciendo las excavaciones, ya a finales de esta semana vamos a iniciar con la cimentación y luego con la colocación de la estructura metálica que va a estar en el parqueo externo de CIFCO. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, también fue enfático en decir que habilitarán otros espacios para pacientes con coronavirus. Estamos trabajando en adecuaciones para tener capacidad de más de 2,000 posibles pacientes de COVID-19 adicional a lo que estamos trabajando en CIFCO. Por ejemplo, esta semana nosotros vamos a habilitar Jizquilisco, Tecoluca, el Hospital San Juan de Dios en San Miguel. Por otra parte, el jefe de esta cartera de Estado aseguró que se han paralizado las obras en carreteras. Nosotros hemos suspendido los diferentes proyectos de inversión que tenemos, entre ellos el periférico Gerardo Barrios, el periférico Claudia Lars, la pavimentación de 6.7 kilómetros en Corsay y en Playitas, en la Unión, y otros proyectos. Por ejemplo, teníamos la licitación de tres muelles en las islas del Golfo del Fonseca. Nosotros hemos aumentado el plazo para la presentación de ofertas. Hemos suspendido el plazo contractual para darles tiempo a las empresas y evitar que los trabajadores, que los supervisores, que los administradores del contrato se expongan ante la pandemia del COVID-19. El ministro también se refirió a la entrega de subsidios a empresarios de las unidades del transporte público, recalcando que éste solo está siendo entregado a los dueños de las concesiones. Nosotros no nos hemos atrasado con el pago de subsidios. Lo que sucede es lo siguiente. Según la Corte de Cuentas, según las leyes de la República, nosotros podemos entregarle el pago del subsidio a las unidades del transporte colectivo, del transporte público que están a nombre del dueño de la concesión. Solo a los que están a nombre del dueño del empresario que tiene la concesión del transporte. Lo que sucedía es que el gobierno del FMLN le entregaba el subsidio, incluso aunque la unidad estuviera a nombre de un tercero. A esas unidades nosotros no le hemos pagado subsidio, ni le vamos a pagar subsidio. Con imágenes de Santiago Hernández, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.